Esta rombita, venga, venga, esas palmitas, vamos arriba BAMBOLEO, BAMBOLEA Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así BAMBOLEO, BAMBOLEA Porque mi vida yo la prefiero a vivir así Tiene en mi cuban sol y una cantina Hecha de caña, errónea, guamarina El cantinero es un buen cubano Una historia de amor lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Ovi, ova, cada día te quiero más Ovi, ovi, ova, cada día te quiero más Ovi, 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 ova, cada día te quiero más Ovi, ovi, ova, cada día te quiero más Se pasaban los días haciendo surcos junto a la burra Ella estaba en el pueblo tras la ventana con su gotura Me regaba la tierra con su sudor Esperando la noche con ilusión Un día muy cansado se fue al pueblo pa' verla a ella Miró por la ventana pero no estaba atrás de la rea ¿Dónde estará mi novia? se preguntó Y el eco de la noche le respondió A tu novia la vieron la otra mañana Hablando de querer tras la ventana Un pozo con dinero la ha enamorado La separó de ti Se la ha llevado A tu novia la vieron la otra mañana Hablando de querer tras la ventana Un mozo con dinero la ha enamorado La separó de ti Se la ha llevado Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la gente, me va la vida de aquí y de allá No es la cosa que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la noche, el tibioso, el día, el amanecer Me va el pasaje, la golondrina y el río aquel Me va, me va, me va, me va, me va, me va Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi pecho, la estoy sintiéndola a ti Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi pecho, la estoy sintiéndola a ti Color moreno, el color de la cara de los rumberos Color moreno, el coro de la flamenca por los senderos Color moreno, el color de la gitana que yo más quiero Color moreno, el color de la arena del camino rociero Hago el camino, los pinares y prados verdes Voy contando los días que faltan para ver Hago el camino, los pinares y prados verdes Voy contando los días que faltan para ver Ay peregrina, ay peregrina corazón mío Por decir tu nombre, por decir tu nombre Yo digo rocío Ay peregrina, ay peregrina corazón mío Por decir tu nombre, por decir tu nombre Yo digo rocío Bamboleo, bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero a vivir así Bravo, muchas gracias No se siente por favor que nos vamos con otra sevillana Es el Día de Andalucía Tenemos que disfrutar aquí al máximo todos Con la rompita con la sevillana Vamos ya, el vino que tiene el vino El vino que tiene el vino Que alegra la quiero Que brinda la alegre quiero Toma una copa conmigo Que brinda la alegre quiero Toma una copa conmigo Que brinda la alegre quiero Que brinda la alegre quiero Por todos mis enemigos Y mis amigos sinceros Por todos mis enemigos Y mis amigos sinceros Vamos a beber, una y otra vez, que van a llenar Y luego después a cantar y a bailar Que corra el vino esta noche, que noche de borrachera Que noche de borrachera, que corra el vino esta noche Que noche de borrachera, que corra el vino esta noche Que noche de borrachera Que noche de borrachera, a beber y que descorte La botella que tú quieras, a beber y que descorte La botella que tú quieras Vamos a beber, una y otra vez, que van a llenar Y luego después a cantar y a bailar Toma conmigo la escuela Y luego sigue el camino Y luego sigue el camino, toma conmigo la escuela Y luego sigue el camino, toma conmigo la escuela Y luego sigue el camino Y luego sigue el camino, verás como te consuela El vino que tiene el vino, verás como te consuela El vino que tiene el vino Vamos a beber, una y otra vez Que van a llenar Y luego después a cantar y a bailar ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Bueno, bueno, continuemos con esas rumbitas del barrio ¡Quiereme! Estando un día en un burde de Casa Blanca Un legionario de una morita se enamoró Que fue tan grande la morta que elegía Que al poco tiempo con una mora se casó Que no ve ira sin saber lo que está así Con la puta y a la ingrata disparó Hice en el blanco, lo ligó la policía Y a la morita, esa rumba le cantó Papelillo, aquelilla, que va a ganar y que va Papelillo, aquelilla, que va a ganar y que va Fuma chocolate y quita y no deja de fumar Chimba la mano, fumando de noche y día Con mi bonita la vera, mora de la porería Chimba la mano, fumando de noche y día Gracias por ver el video.